A ver, ¿a qué hora me das de comer? ¡Mi amor! ¡Mi amor, ni qué nada! ¡Órale, párate! ¡Atravesaste la puerta! ¡Y no me salgas lo que te duele! ¡Dieja marica! ¡Esperas! ¡Te paras o voy por ti! ¡Órale, no llores como todo el tiempo! ¡No me grites! ¿Le duele la patria? ¡No, a la que le duele es a ti de seguro! ¡Nomás te la pasas ahí aplastada todo el día! ¡Viendo la maldita novela! ¡Y yo llego de trabajar bien cansado! ¿Y tú qué? ¡Órale, párate! ¡Algo bueno es que no se acepten! ¡Que te calles! ¡Que te apures, te dije! ¡Esperas! ¡Oye, cuando te vas para allá vas a cargar pino! ¡Yo creo que sí! ¡Ándale, muévete! ¡Me tengo bien cansado! ¡Haz un café! ¡No, qué café ni qué nada! ¡Órale, tú me lo vas a preparar a mí! ¡Pero muévete! ¡Así como truenan mis dedos! ¡Y me preparas el agua para que me laven los pies! ¡No llores, te dije! ¡No respires! ¡Así tienes que respirar! ¡Déle un aplauso! ¡Un aplauso!